¡Llegué! Aquí estoy, como siempre, feliz y contenta. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, y espero que ustedes estén espectatuani, como digo yo. Con ánimos, con mucha energía, con ganas de hacer las cosas bien, trabajando con honradez, con dignidad, y no olvidando respetar a Raimundo y todo el mundo. Bueno, el día de hoy les tengo una propuesta maravillosa, fíjense. Y es un desayuno nicaragüense, que va a estar compuesto de varios elementos. ¡Nos fuimos a la lista de ingredientes! ¡Manos a la obra! El desayuno nicaragüense de hoy va a estar compuesto por dos grandes elementos de nuestra gastronomía. Pertenecientos, por supuesto, a la cocina criolla. Uno, quizás el plato o la receta más cotidiana en este país, y es el gallo pinto. Y el otro, su complemento, que es el huevo con chorizo, o chorizo con huevo según le querramos llamar. Ya tengo dos pailitas que vamos a calentar para proceder a preparar tanto el gallo pinto como el huevo con chorizo. Como ven, ya tiene un poco de aceite. En cuanto calienta, el aceite va arralándose un poco y da la apariencia que es mucho más. Pero ya saben que el aceite es algo... Vamos a poner un poco de cebolla, así en trozos, y dos cintocitos de ajo. Esto es nada más para que nos suelte aroma y cierto saborcito. Una vez que empiece a dorar, lo sacamos. No hay que dejar que se queme porque si no va a aportar amargor. Miren que ya va tomando cierto colorcito dorado, tanto la cebolla como el ajito. El aroma está maravilloso en la cocina. Y bueno, ya lo vamos a sacar. Esto no lo podemos dejar aquí. Ya soltó lo que queríamos. Y en este momento incorporamos taza y media de frijoles cocidos con aproximadamente unos tres cuartos tazas de el caldo de la cocción de los frijoles. Nosotros tocimos caldo, ¿verdad? Otros le llaman también sopa de frijoles. Los dos términos valen, son aceptables. Y aquí solo vamos a esperar que vaya tomando cierta reducción los líquidos, que se vaya espesando. Los frijoles vayan soltando ese sabor maravilloso que tienen dentro, que es el que le va a aportar al arroz no solo color, sino también sabor. Ya tengo también engrasada esta pailita. Voy a poner tres onzas de chorizo criollo. Si quieren la receta del chorizo criollo, se van a mis videos, buscan chorizo de cerno criollo y ahí la encuentran. Es muy fácil de preparar, con pocos ingredientes y grandes resultados. Bueno, esto es nada más que agarre un colorcito marrón para proceder a incorporarlo. Aquí no es necesario agregar cebolla, ajo, porque todo eso lo lleva el chorizo. Ya está un poco marrón, no lo deje oscurecerse más. Vamos a agregar seis huevitos previamente batidos. A esto le ponemos punto de sal, así que es solamente para los huevos. Esto es muy al gusto. Y esto le es cosa de remover para que esto se mezcle. Aquí sí es importante trabajar con una llama baja, ya cuando incorporamos el huevo, para lograr una cocción perfecta. Recuerden que el huevo coaula muy rápido. Mejor lo llevamos al suave, para que esto se nos incorpore muy bien. Que no les quede seco, pero que tampoco les quede crudo el huevo. Esto es importante. Prácticamente ya está. Bien, que rico. Ya prácticamente se han reducido los líquidos. Apenas tiene cierta humedad, eso es lo que buscamos. Porque eso va a aportar color al arroz. Ya le vamos a poner aproximadamente dos tazas de arroz. Normalmente nosotros lo usamos amanecido, dicen las abuelas, a mucho orgullo. Es una frase muy nicaragüense. Es decir, del día anterior. Pero igual puede hacerlo el mismo día, solo que esté ya a temperatura ambiente. Inclamos bien, nos aseguramos que se pinte el arroz. Esto es importante. Hay que este pegadito, aprovecharlo, para que vaya dando el color. Qué rico, me encanta. Y aquí lo dejamos a fueguito bajo nada más. El nombre de gallo pinto tiene que ver con esas jocosidades nicaragüenses. Saben que nosotros somos bien ocurrentes. Entonces, nada, es el color de un gallo, de esos que tienen las plumas blancas con rojizo. Y ahí el nombre del gallo pinto, imagínense ustedes. Seremos ocurrentes. Para que sepan, para que entendamos que el gallo pinto es nicaragüense. En Costa Rica hacen su mezcla de arroz y frijoles como en todo el continente americano. Hacemos eso, cada quien hace su propia receta. Y le llaman pinto, pero el nombre cacho pinto y la utilización del grano rojo, en este caso, porque en Costa Rica usan el negro. Nosotros usamos el rojo. Es precisamente lo que diferencia. Y la preparación, por supuesto. En Costa Rica utilizan, por ejemplo, cilantro para esto, cilantro. Nosotros nada, nos vamos así nomás. Miren, y favorizados con el aroma. Y el aroma de la cebollita, del ajito. Ahí va. Y tu aceitito, ya sabes. Aquí tengo madurito, que lo vamos a poner a freír como un complemento. Bueno, ya prácticamente. Miren cómo humea esto. Me encanta. Ya está. Te fuiste a ti, te acabaste fácil. Ahí lo voy a dejar, voy a apagar la llama. Y vamos a preparar un delicioso maduro. Voy a hacerlo de dos formas. O corta a lo largo. Taca dos piezas. O hace tajaditas pescadas de más o menos un centímetro de grosor. Mira, pero ya esto es cosa de gusto. Debo el gusto del cliente, como decimos en mi vida. Bueno. Entonces, aquí vamos. Ya tengo una pailita con suficiente aceite calentando. Para evitar quemarse, les quiero colocar en el escurridor las tajaditas que ahí las va poniendo. Para que no sufran quemaduras. Si usted tiene mucha experiencia, pues la deja de ir de un solo. Yo lo hago de un solo, pero esta vez para darles una orientación más. Un hipehue de la receta. Estamos dando vueltas a nuestras tajaditas de maduro para que se nos doren parejamente. Hay quienes les gustan más oscuritas. Hay quienes les dejamos más ceritas. Es cosa de gusto. Recomendaciones para freír los maduros. Si el maduro está como los que yo utilicé ya, bien madurito. Está más blandito por dentro. Entonces, dura más rápido. Sus azúcares naturales están en todo el goplendor. Y el dura mucho más rápido. Y se cocina mucho más rápido. El calor llega más pronto al centro. Entonces, se ponen cuando el aceite ya está caliente. Si el maduro está muy sazón todavía, les recomiendo que lo pongan cuando el aceite apenas empieza a calentar. Para que la cocción entre de forma pareja hasta el centro de las tajadas. O sea, que lo corte entero como se quiera, ¿verdad? Que lo corte a lo largo. Ya vamos sacándolo. Escurran siempre un poco. ¿Verdad? Escurran y colocan. Qué bonito. Qué bonito. Tan, se acabó. Solo me resta hacer un chismol o pico de gallo para complementar. Depende de cómo usted quiera trabajar, puede hacerlo así. Vamos a sacar. Vamos a poco más bien picarlo bien. Yo que hago, agarro tres o dos, dependiendo. Eso sí, el cuchillo tiene que estar bien afiladito. Y ya que lo tengo aquí, corto, suavemente, no hay necesidad de maltratar el tomate. Y el cuchillo está afilado. Miren. Esto ya cuando uno lo hace rápido, ¿verdad? Mira, esto es la forma que lo puede hacer. Mira, esto es la forma que lo puede hacer. Esa se llama punta y arrastra. Es la famosa chiltomita. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.